¡Venga a los, mi buena amigo! En esta campaña volveremos a estar contigo ¡Calentaremos el corazón! ¡Es la necesidad que te quede esa flor! No me importa lo que diga Yo quería lo demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero dar ¡Venga a los, mi buena amigo! En esta campaña volveremos a estar contigo ¡Calentaremos el corazón! ¡Es la necesidad que te quiere el campeón! No me importa lo que diga No te digan los demás Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero dar ¡Por eso no me lo haré! ¡Venga a los, mi buena amigo! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el corazón! ¡Tenaremos el corazón! ¡Venga a los, mi buena amigo! ¡Gracias! Aunque vayas perdiendo, sigo alentando, porque a pesar de todos te sigo amando, te acabo amando. Esta es la banda de boca de los piratas, la que tira de ganar toda la cancha. Aunque vayas perdiendo, sigo alentando, porque a pesar de todos te sigo amando, te acabo amando. Esta es la banda de boca de los piratas, la que tira de ganar toda la cancha. Esta es la primera banda, no le importa nada. ¡Oh! Es una locura que no tiene pura ni explicación. Sé que con el luchado no queda otra que es a mi campeón. Y que los jugadores juegan en la cancha como el de tolón, con el corazón. La pubertad de pie de ganar toda la cancha, la que tira de ganar toda la cancha. La pubertad de pie de ganar toda la cancha, la que tira de ganar toda la cancha. La pubertad de pie de ganar toda la cancha, la que tira de ganar toda la cancha. ¡Oh! Es una locura que no tiene pura ni explicación. Sé que con el luchado no queda otra que es a mi campeón. Y que los jugadores juegan en la cancha como el de tolón, con el corazón. La pubertad de pie de ganar toda la cancha, la que tira de ganar toda la cancha. La pubertad de pie de ganar toda la cancha, la que tira de ganar toda la cancha. La pubertad de pie de ganar toda la cancha. En Argentina Vamos, vamos, le gano Ponga huevos para ser primero Yo te sigo alentando No me importa que cancha en tu ego Han pasado desagües Jugadores también dirigentes Vamos, vamos, vamos a volver Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a volver Vamos, vamos, vamos a volver Vamos, vamos, vamos Presente como toda la vida Chévena a los queridos Lujeres que es la letra de siempre De la popular No importa ni la hora de día Porque siempre te sigo Que saben que en el barrio La letra de siempre está el canal Y después de todo yo me enamoré Cuando yo vine por primera vez Porque la actividad Para quererte entender Y aunque pasen los años Yo te vengo a ver Pensé que como toda la vida Chévena a los queridos Y ustedes que taleta de siempre La copia Que seguro En torner y mucho a mucho Ser piloto es un orgullo Sol y que tampoco lo ven Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A la letra de siempre Alegría Que dura toda la vida Los capas te dejaría Siempre te voy a querer, te aseguro Esto no es ningún saburo, ser pirata es un orgullo Soy el campo de la web Vamos los celestes, pongan huevos, no les falles a tu gente Vamos los celestes, pongan huevos, no les falles a tu gente La alegría es durar toda la vida, no jamás te dejaría Siempre te voy a querer, te aseguro Esto no es ningún saburo, ser pirata es un orgullo Soy el campo de la web Vamos los celestes, pongan huevos, no les falles a tu gente Vamos los celestes, pongan huevos, no les falles a tu gente Porque con todo te vengo a ver Esta barra que tuvo en la barra, no le importaba nada Porque en Alberti yo te conocí Y eres gigante, me quiero morir Cuando me falta verano, no lo sé Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Porque tenemos los huevos Que le falta la gente Volveremos, volveremos Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Porque tenemos los huevos Gracias.